muy dura, muy fuerte. Le voy a pedir al equipo que por favor nos grabemos al siguiente tema de la mañanera. Hoy, también desafortunadamente le dieron la palabra a Dalila Escobar de Proceso, quien pues desde el principio le restrieguen la cara al presidente López Obrador que su paquete de 20 iniciativas de reformas a la constitución está siendo rechazado por la oposición de la mayoría de los casos. Y bueno, de ahí se puso a especular, como ya ha ocurrido en otras circunstancias con Dalila Escobar, al cuestionarle cuál es la implicación política que se tiene de esas iniciativas hasta casi el final de su sexenio. Si quiere que se diga que se quiso y no se pudo, o señalar que fue culpa de la oposición. El presidente, bueno, a ver, se pudieron aprobar varias de estas iniciativas antes, pero no ha habido un bloqueo permanente. Pero ha habido, disculpe usted, un bloqueo permanente, no sólo del poder legislativo, sino hasta del poder judicial, como lo que acaban de hacer al nulificar la ley de la industria eléctrica. Y aquí le voy a pedir a don David que por favor nos ponga el clip 24, porque aquí es donde el presidente, híjole, le pone un muy buen raspón al servil ministro Alberto Pérez Dayán. Ya sabe cómo es Dalila, que se avienta como 50 preguntas entre las preguntas y entre las preguntas. ¿Y qué crees, qué piensas de que le quieran hacer un juicio político? Bueno, pues esto es lo que le respondió el presidente López Obrador. Jesús, estamos pendientes de lo de San Luis. Sí, con Alejandra Fraus. Gracias. Dalila Escobar de Proceso. Presidente, preguntarle, con estas 20 iniciativas que ha enviado en esta última parte de su gobierno, antes del análisis, ya también la oposición ha mencionado que en algunas de las que consideran que puedan incluso destruir al país, así lo mencionan, no estarían apoyando. En algunas ya habían adelantado que sí podrían acompañarla, que falta el análisis. Hablaba incluso usted del sector empresarial. Ya también alguna parte, el Consejo Coordinador Empresarial se ha pronunciado diciendo que no es muy oportuno o posible que se pueda hacer un análisis que se necesita, que sea tan profundo de este tipo de iniciativas en medio de un proceso electoral, porque se necesita tiempo, se necesitan consensos y se necesitan diferentes voces. En este sentido, y bueno, incluso ya también hay quienes están tomando estas iniciativas en concordancia con lo que puedan proponer, en este caso hablando de candidatas a la presidencia, que puedan proponer hacia el inicio de sus campañas en los próximos días. Yo quiero preguntarle cuál es la implicación política que se tiene de esta presentación a casi dejar la presidencia, es decir, que se diga que se quiso pero que no se pudo, o si el propósito es señalar a la oposición, o si es como ya el último llamado a que si no se tiene las dos terceras partes, si no se vota por las dos terceras partes en el Congreso, este tipo de iniciativas no se aprobarían. Pues las dos cosas. Primero porque se pudieron aprobar varias de estas iniciativas antes pero ha habido un bloqueo permanente no solo del poder legislativo sino últimamente hasta del poder judicial lo que acaban de hacer de nulificar la ley eléctrica un ministro se pide juicio político para se pide juicio político para Alberto Pérez y este yo creo que se justifica porque pues como un interés particular el influyentismo el que una institución del Estado en vez de servirle al pueblo esté al servicio de particulares ¿cuándo se había visto que un ministro sí, dos dos ministros cancelaran una ley ¿cuándo? pero no es cualquier ley es la que le afecta a los traficantes de influencia entonces pues sí tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad que es una empresa pública pueda desarrollarse cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos le digo aquí creo que lo fuerte lo duro es que el presidente López Obrador esté convencido de que efectivamente Alberto Pérez Dayán sea merecedor de un juicio político pues a ver qué pasa con todo eso se va a poner muy muy interesante otra de las circunstancias interesantísimas en la conferencia de prensa